Y otro escándalo rodea la selección venezolana de fútbol. El argentino José Pekerman renunció al avinotinto en la mañana de este martes. Francisco Rodríguez nos tiene los detalles. José Pekerman presentó su renuncia como entrenador de la selección de Venezuela. La información, que aún no ha sido oficializada por la Federación Venezolana de Fútbol, ha sido divulgada por diversos medios argentinos, en los que aseguran que Pekerman y su cuerpo técnico no regresará a Venezuela. Luego de dirigir el combinado nacional en solo 10 partidos, el experimentado director técnico argentino, que asumió el 30 de noviembre de 2021, habría dado un paso al costado por diferencias con la Federación Venezolana de Fútbol. No obstante, otros informes indican que la salida de Pekerman se debe al manejo irregular de fondos de la federación por parte del manager de selecciones Pascual Lescano, tema que tampoco ha sido confirmado por fuentes oficiales hasta el momento. Luego de 10 juegos disputados al frente de la Vinotinto, Néstor Pekerman acumuló 5 victorias, un empate y 4 derrotas, siendo el 4-1 sobre Bolivia su triunfo más destacado en la eliminatoria Zacatar 2022. Por el momento, la prensa internacional se encuentra a la espera de algún comunicado oficial por parte de la Federación Venezolana de Fútbol que confirme, o en todo caso desmienta, la salida del dirigente argentino de la Vinotinto. Este martes a las 11 de la noche, hora del este, media noche en Venezuela, se pondrá fina la espera de 6 años cuando arranque el Clásico Mundial de Béisbol en tierras asiáticas. Cuba y Países Bajos bajan el telón en el estadio intercontinental de Taichung, en Taiwán. El derecho de Ariel Rodríguez tomará las riendas desde el montículo cubano, mientras que el holandés Tom de Bloch hará lo propio por Países Bajos. Es la primera vez en un Clásico Mundial de Béisbol en que Cuba contará con figuras que actúan en las grandes ligas, entre las que destacan Luis Robert y Joan Moncada, mientras que Alfredo Despaine buscará mantener su ritmo de cuadrangulares para conducir a la selección caribeña a la siguiente ronda. El grupo A está conformado por Países Bajos, China, Taipei, Panamá, Italia y Cuba. Y la entrega número 94 de los premios Oscar será recordada por años, por el momento que protagonizaron Will Smith y Chris Rock y la infame bofetada. Valeria Badell nos cuenta sobre lo que respondió Rod ante la propuesta para los premios 2023. Así es, recordemos que Rock apareció en el escenario para presentar una categoría, sin embargo incluyó una broma sobre Jada Pinkett Smith y su alopecia. Posteriormente, el actor de Kim Richard subió al escenario y dio una bofetada a Rock, sorprendiendo a los asistentes y a la audiencia. Poco más de cinco meses después del incidente en marzo del año pasado, Rock habló sobre el tema y confirmó que la Academia lo buscó para que fuera el host de los premios de 2023. Sin embargo, el comediante rechazó la oferta. Rock habló sobre la propuesta de la Academia en uno de sus shows de stand-up. El comediante reveló que se le pidió que fuera el anfitrión de los Oscars de 2023, pero rechazó la oferta. El actor bromeó con que regresar sería como regresar a la escena del crimen. Por otra parte, la cantante Jennifer López dice adiós a los tabús de posar en lencería, pues a sus 53 años deslumbró con su nueva y sexy campaña. Una de las actrices más aclamadas y solicitadas para realizar campañas promocionales es Jennifer López, quien a principios del año también sorprendió por protagonizar un comercial junto a su esposo Ben Affleck. Pero para iniciar este mes de marzo, la famosa encendió las redes sociales al posar con sexy lencería. En diferentes ocasiones, J-Lo ha dejado en claro que la edad no es impedimento para poder sobresalir explotando su sensualidad y belleza física, pues gracias a su rutina deportiva y sus hábitos saludables ha logrado conservar un cuerpo de envidia. La diva del Bronx impactó con sus nuevas fotos que son parte de su nueva campaña comercial con una marca del lujo de lencería y de la cual es embajadora. Por otra parte, el grupo CNCO pisará ese año escenarios de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa con el tour Última Cita, la gira de despedida en la que interpretarán sus grandes éxitos y el sencillo La Última Canción, que será el regalo de despedida más inolvidable para sus fans alrededor del mundo. El tour de 35 conciertos que incluirá paradas en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Puerto Rico, así como ciudades de Estados Unidos, presentará un variado repertorio de la denominada boy band latina más famosa del mundo, según el comunicado difundido el día de hoy que no precisa aún las fechas de los conciertos. El cuarteto multiplatino compuesto por Richard Camacho, Eric Brian Colón, Christopher Vélez y Zabdiel de Jesús sigue conquistando nuevos seguidores alrededor del mundo, aún después de anunciar su separación en la pasada entrega de Premios Juventud de la cadena hispana Univision celebrados en julio de 2022 en Puerto Rico. Después de haber logrado tantas cosas, es un poco extraño decir esto, pero CNCO se separa pronto. Lo dijo en aquella ocasión Zabdiel de Jesús para añadir que antes de poner fin a esta etapa de sus vidas, se irán de gira por última vez. Y así nosotros ponemos punto final a este noticiero, a la emisión matutina de noticieros EBTV. No sin antes recordarles que esta y otras informaciones, por supuesto, las tienen en nuestra página web ebtv.online. Gracias, hasta luego. Regresa a los escenarios de Estados Unidos, Ricardo Montaner. Y su gira, ya te echo de menos. Ricardo Montaner, interpretando todos sus éxitos. Ve a ricardomontaner.com y busca el día, lugar y ciudad de tu cita con Ricardo Montaner. Boletos a la venta en ricardomontaner.com. Una producción de Laurel Live. Somos la familia Multiservices. Y aquí tengo el mejor equipo de expertos calificados que te ayudarán en esta temporada de Taxes y te conseguirán el mejor reembolso. Además, tienes la oportunidad de participar en el sorteo de un carro y una camioneta cero millas. Nosotros estamos ubicados en la 9544 Southwest de la 40 Street. Recuerda que con la familia Multiservices todo es posible. Recuerda que con la familia Multiservices todo es posible.